En el auditorio Edgar Cote Gravino se llevó a cabo el conversatorio Construyendo Paz sin Discriminación en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. El evento organizado por la Alcaldía Distrital a través de la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social tuvo como objetivo principal abordar las realidades que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Lo que buscábamos con este conversatorio era generar, aparte de una reflexión sobre las barreras y, digamos, problemáticas que enfrentan las personas LGBT para el acceso a derechos, era que a nivel institucional se generara una renaud, una articulación. Buscábamos trabajar de la mano con las instituciones, con las organizaciones, etcétera, con el fin de que todas estas problemáticas se resuelvan de alguna manera o tengan por lo menos un camino de solución. Si no trabajamos de la mano con estas instituciones, pues no estaríamos haciendo absolutamente nada. Yo creo que este conversatorio fue un gran éxito porque le apuntó a esto, a que nos escucháramos, escucháramos lo que vienen siendo también las entidades y que también nos pusiéramos sobre la mesa cómo vamos a abordar de aquí en adelante en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio estas problemáticas. El conversatorio contó con la participación de representantes de diversas instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Igualdad y Equidad y el Ministerio del Trabajo. Durante el evento se presentaron las acciones que llevan a cabo cada una de las instituciones para abordar las problemáticas y necesidades de la comunidad LGBTIQ+, así como la forma en la que se articulan los diferentes programas en beneficio de esta población. En este conversatorio encontré tres entidades más que nos podían hablar de trabajo, la Fiscalía y víctimas. Y nosotros del Ministerio acompañamos con el tema de mujeres en actividades sexuales pagas. Es importante la participación de la base comunitaria, el fortalecimiento, que ellos vengan, vean y se dé de nuevo la credibilidad en las entidades, porque eso se trata, de que ellos sean nuestros veedores, ellos nos den los insumos y todo lo necesario para trabajar en procura de los derechos de los sectores LGBTI y también de las mujeres diversas en actividades sexuales. Con estos conversatorios se fortalece a la comunidad LGBTIQ+, y se demuestra la importancia de generar conciencia de igualdad de derechos en las personas pertenecientes.